Muy buenas a todos, soy Aronite y estamos en otra partida de Smythe Vamos a jugar una Clashist, vamos a usar la skin de Adubis Estamos con Miguel ¿Por qué estoy tan acelerado? Súper acelerado, ¿verdad? Yo soy la niña kawaii de Zune, Madafaka ¡Niña, me voy! Adiós Ventos, adiós Ventos Voy con Stacks Y... Un random push O por dios las triguizas maravillas ¿Llegamos para robar el buff o no? No creo ¿Están haciendo el buff? ¿O no lo están haciendo? ¿No lo están haciendo, no? Lo hacen y lo dejan, lo hacen y lo dejan Bueno No, no está llegando a nada eso Ya me hice las api Anda, me me hice Uh, mira ese viento todo random Viento todo random Viento todo random Yo todavía con Jinway no le sé calcular bien el... Uh, lo que le pegamos con el... con la... con la morgana Morrigan Muy bien Es morgana, no me jodas O sea, la traducción es morgana Sí, pero no estamos traduciendo, estamos en inglés No es en inglés A ver, a ver, a ver el red es nuestro Choda, maca Y no sé qué más Choda, maca Mío, mi, mi, mi... No! Casi te dan todo lo tuyo por buscar eso Me dan en toda la jaule Ay! Miralo el cabrón cómo se fue Ay, miralo el cabrón No tenía el stun No tenía mi sprint tampoco Ay, mi Dios, me dio el... No! Uhhh, que recta Nubis Vamos, buena Buena, Juanchi F Juanchi F Al menos es Juanchi el que lo intenta también Vuelvete tú Vamos por el blue Me encanta, boludo En la fase 1 me encanta ¿Pero por qué me pegan a mí? ¿Pero por qué me pegan a mí? ¿Me lo quedo yo? Sí, porque yo ya tengo fe Me lo quedo yo Ya me quedo llena y me hua Y me hua la voz Me hua el demonio Ya soy a Nubis fase 2 Ahora soy un perro endemoniado Liberen al perro endemoniado Y me quedé alto Liberen al perro endemoniado Maldita Pajarita Estos son extraños Extraños Sí, sonos raros, ¿no? Gasto el dash, gasto el dash Yo también Come rayo Dash todo random También yo Pero bueno Uh, mirá, mirá, mirá Que el emir se lo sale al apolo Se lo sale Tiene suerte de tener esa corridita Porque si no Ya te habría muerto varias veces Si le doy bien el stun No, claro Ya está Aborten, aborten, aborten Aborten, aborten, aborten I build in stocks Ay, mirá el cabrón Ay, yo casi lo moro Como lo haría Uy Morrigan toda fantasma De la re nadar Corre, corre, corre Se aturulló mal el Mercury No, el Mercury No, el Lugui El Lugui se aturulló mal Detrás de usted de paesito Ah, listo Get Rekt Otra vez Ah, no Me lo caseó Maldito X-Loki-Loki X-Loki-Loki ¿Qué es la Mercury? Mira, básico de la muerte Básico de la muerte Ay, no, le fallé ¿O no le fallé? No Bueno Tal vez No sabía decirle Porque igual el otro es uno De contacto Así que Vamos a romper Como nunca estamos rompiendo trastes Acabo de ver la copia Y al ladito nomás Se reveló la otra O sea Así Totalmente innecesario El ataque Por favor Estoy construyendo trastes Por favor Ok Me lo jodió Creo que si le engancho el combo al Lugui lo mato El combo bombo El combo bombo No, creo que no lo mato Ymir Necesito tu stun Vamos, Ymir Haz algo Uy, casi Ooooo Cayó El baiteo No Uy, le falló 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 No, no falló ahí Ahí no falló Che, ¿y ese Anubis? ¿Y ese Anubis de dónde salió? Ya te dije que te iban a copiar Yo te dije que te iban a copiar Ajá, maldito Yo dije que yo soy Anubis, Rando Ah, está en la Morgana del otro lado Sí, pues Yo te dije que te iban a copiar Que te iban a copiar a vos Que te iban a copiar el nuestro Y el otro También todos te iban a terminar copiando Porque bueno Todos porque quieren Porque todos quieren mi skin Porque todos quieren la skin de la odisea Sin haberla comprado Sin haberla comprado Bueno, por eso Y por el hecho de que Entre todos sos el que más daño puede quitar Así O sea, hay que ser sincero ¿Quién va a imitar A un mil? Bueno, está bien Solo si respondes a esta pregunta Ah Eh Bueno, esta vez te lo dejo pasar Después te hago la pregunta La pregunta era Japón Una pregunta acerca del Japón La respuesta es Japón Bueno, sí Como era Estar a tu estilo Te saca tu moco ¿Qué acaban de poner? ¿Qué acaban de poner? Ah, bueno Esperaba forzarle el beat Así de Un pan y Un pan y puri Ahora soy fase 2 Viste Ah Mira toda esa jalea Podría tener rabia Podría tener rabia No, porque la torre me pega a mí Eso, tanqueate todo Tanqueate todo Mira, mira, mira Mira que se manda a los locos Que le stuneo y le Y le hace No, no tengo más nada No tengo más nada Ahora sí Oh Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Bueno, la mostré Contra la pobre niña Lo vi en Apolo Mira, Apolo No, no es Apolo Es el otro Es la Margana Que se copió Viene segundo Apolo Ah, no Sí, sí, es Apolo Bueno, es que es difícil Saberlo, ciertamente Ya no sabés Si es para Apolo La Margana Ya no sabés No En un maldito segundo Podría ser cualquiera ¿No? Ah, ok Tengo un bug ¿Tienes robo de vida? No Vamos a hacer la Apenas tengo la size Bueno, yo voy Ya estoy llegando No, me pego un básico Y me mato Te dije que te saques Pero bueno No, no, no No, no No, no Mira, mira, mira Mira ese MIR Mira, va todo arrecho El MIR ese Pum, le clava todo Le ponen un muro perfecto Y tira ulti Nah, fallo Nah, fallo Nah, fallo Ay, aquí lo parió Se me tiraron mis básicos Un puto segundo Toma Ay Se les escapó Solo porque no quise usar el sprint Solo porque no quise usar el sprint No, ya nada Este más allá No vamos a No vamos a Gastar todo Ah, todavía no salió Ni el fire Todavía salió Mira, mira, mira Este sigla me pide Como wombo Pégame, pégame Con todo Pégame con todo No Bien, rito Ese combo Dale esto Ah, cierto Mi pasiva Se estaba entrando en pánico Ya llegué ¿Quién necesita salvación? Oh, y ese muro Por los loles Por los loles Vamos todos Vamos Tirarle con de todo Del titán Al titán Gol Y no llegué a la última fase Pero bueno Bueno Que tú ahí cortao Tú ahí cortao Llegamos hasta A la fase 3 Viste Porque yo quería llegar a la fase Como Goku Viste La fase de Dios Pero bueno No me salió Bueno Ahí te quedaste Como Goku Como Goku Necesitas Necesitas otra temporada Para Llegar a esa fase Otra alimentación Del emparejamiento En serio Que te den Sí No voy a poner Que esto fue malo Pero fue muy injusto Oh, por Dios De las nubes Estuvo buena Me gusta Me gusta La skin Creo que esta Me va a hacer Dar ganas De volverlo a jugar A mi ¿Quién es Pandorita? Pandorita Ah, Pandoradita Y vos Nargentino Ok, Nargentino Bien Nos vamos a ir Con la nueva palabra Ahora nosotros No somos argentinos Somos Nargentino Bien Y ya no se dice Hombre Se dice Hombre Se dice Hombre Y se dice Hombre Ahí bien Listo Con esas palabras Nargentino Nos vamos Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Dale like Suscríbanse Compártanos Y seguramente Voy a subir otro video Porque quedó un video Muy cortito Otro día Uh Sí, quedó muy cortito Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Dale like Suscríbanse Compártanos Y nos vemos En la próxima partida De Smy Chau 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 Chau